Omar, trae pa' tomar y mandale cumbia Entramos sueltos pa'l barrio, cumbielo, rocheando con dinero La guacha en el guelo, moviendo el cartel Al gendarme lo tengo contando la paca Guacha se regala siempre por una pestaca Del barrio le rompo la chapa y no son policiacas Aquina Fernandito no nos alcanza para el franca Que nos roncan y nos arrancan, cancan Se desbocan y nos bancan, cancan Los compujamos de China, matando fantasmas como Pac-Man Andamos en el trucho y le parto la trucha Roteando empresarios con la ropa trucha Como no tengo guacha me voy con la trucha A ella escucha y escucha, vos para la escucha A donde me critican, donde más me escuchan Como llegó el verano, yo le doy bombucha Te dice que fue de la miga y te echa mucha La plata la frontea, pero no es tuya Al gendarme lo tengo contando la paca Guacha se regala siempre por una pestaca El barrio le rompo la chapa y no son policiacas Aquí nace Fernandito no nos alcanza para el franca Que nos roncan y nos arrancan, cancan, cancan Se desbocan y nos bancan, cancan Ve que tu novio es un caniche Soy el curro, el matata Tu huacha baja más cuando se cabe a Paci Va pa' la playa, marcha, eh Ya mueve todo lo que tiene Eso se me viene para arriba y para abajo Suavecito y descotete Para arriba, para abajo, suavecito y descotete Para arriba, para abajo, dale mamón, belrocate Para arriba, para abajo, suavecito y descotete Para arriba, para abajo, dale mamón, belrocate Turra mira caca Entramos sueltos, pa'l barrio, cumbiero Rocheando con dinero, la guacha Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No hay calza pa' la pircha y de chantapinta doper De profesional, artista, turro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que en la mecha voy El auto al piso con su caderón Estos giles no le meten No tienen pares moviendo el roquete Me ofrecen mi contrato pero la teca no viene No copian la coreografía, se hacen los delincuentes Si solo tienen palas cuando no estamos de frente Ratata, a mi no me matan, soy el matatán Y tu guacha baja con el tacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Tra, 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 tra Ese culo Rapapapam, tacatacataca más duro Le voy a dar ven y la pacatan los duros Rapapapam, tacatacataca más duro Y si se ponen cuantos yo le doy el paquete Que te mo, vete, vete Suajete, gente Co, vente, vente La, gente, gente Va, hater, hater Correte, rete Que llegó mi momento Me llevo a tu guacha Y no tengo un son Pero en casa Yeah, 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 yeah Caleb Dimas y baby Dj down Hoy se pone turra la guacha y se calzan las airfuck Ta cazuleando dentro de la iCross Me mandan nudes hasta por el Hydro Le tiro billetes como ella no idol Si quiere le caigo Y se calzan las airfuck La jarra cortada de Fernet yo le traigo Esa conejita llegó directo de Playboy Si viene la poli saco a fuero y la distraigo Que siga la jota sobra el escape Ta'o, manda perreo Pa' la chapa, era, era, pa' la chapa, era Mueve esa cadera, dera, mueve esa cadera Se la dan la pera, pera, se la dan la pera Al novio no espera, pera, ella es una perra Y arrebatate y desácate Toda la ropa, sácate La que saca, sácame Mami, arrebatate y desácate Toda la ropa, sácate Y la que saca, sácame Soy tu Romeo También tu Rocho La busco a patao en el 128 Me dicen negro, flopo la 8 Si la cruzo en las aplazas es la que tira rostro Porque Tawanaka se prepara pa' mover la chacha Siento el bajo y el olor a plata Que me sale de la champer capa Para, 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 Tau Llegaron dos matatanes Caletimas y baby Alan Gómez El jefe del turreo Ella fuma, chinga, brinca, bebe Mueve esa narcota toda para atrás Turra, linda, cheta, nuere Mueve para abajo la cuta matatán Y ella fuma, brinca, chinga, bebe Esa turra siempre lo pega pa' acá Pura, linda, cheta, nuere Se crepa un TikTok de fondo matatán Y si son las misión yo soy CJ Porra dinero Par de rocha verifica en the game La turra siempre andaba meta champagne Y se olvidó que antes tomas baño, wey Agachadito, mami, agachadito Tapachirlito, ma, tapachirlito Agachadito, mami, agachadito Tapachirlito, ma, tapachirlito Ella fuma, chinga, brinca, bebe Mueve esa narcota toda para atrás Turra, linda, cheta, nuere Mueve para abajo la cuta matatán Y ella fuma, brinca, chinga, bebe Esa turra siempre lo pega pa' acá Turra, linda, cheta, nuere Se crepa un TikTok de fondo matatán Me ponen la lana, la turra más bala Ahora no nos paran, piden fotos hasta los canas Sigo con la tupper pero estoy haciendo lana Se creen Tony Montana pero son Hannah Montana Hannah Están hablando de mí Pero no lo vi ni ahí Ey Mami soy de otro país Ya me pego fuera de aquí Nos vimos Llegamos y la decocimos A tu bacha te la recibimos El reclam de tiro pasito Ella tirándome un besito 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 Ye eh Ye, tu sabes Caleb Dimacy baby Ayer le gusta chules Tom, Tom, Tom Mami mueve el culo toa la disco Te miro Le gusta chules Tom Tom, Tom, Tom을 Cuando hoy lo perrean Baja el culito pa' el club Le gusta chules Tom, Tomум R haga ton, Tom Tom Las huechas se atrepidas Baja en ton, Tom, Tom Chuletón, tón, tón, tequetón, tón, tón Dale mamacita, súbete a mi máquina El chuletón 12 PM ya está listo Tengo mis números y lo rompí el aterico Ese todito, todito pa'l piso Diez movidito, ma, diez movidito Al coperriar a tu hermana, a tu prima Tu madre está en la vecina Viene y se pone cochina Me pide adrenalina Viene con los pibes y se alborota, bota, bota Cuando choca el bote ya lo bota, bota, bota Ella mueve todo el booty Uno vive en la movie Mucha maris, mucho alcohol Mucha party, vacilón Como mueve ese booty Ella pide tortura, tortura, tortura Ella pide tortura, tortura, tortura En la habitación quiere cacheteo No le pongan trao porque ella con aquí A la época chuletón, tón, tón Mami mueve el culo to'a láticos de mi dog Yeah, 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 yeah A la última sí, baby Tu reocesión Ponte rochima a tu rita Pégale dos, tres sequitas Prepárame esa burrita Que hoy va a tener visita En el barrio está de gira La guacha toda sequita Si mi bicho está cerquita Ella grita El party explotao Porque suena atao Su novio no sale Dejo el perro atao Con los ojos rojos Floco narizao Con tres guachas finas Que baila en el dao Te llamó en la cadera Va de lao, al lao Pretadito, sellocito, está colao Colao Te llamó en la cadera Va de lao, al lao Pretadito, sellocito, está colao Colao Suavecito, despacito, decotao Cuando sale pa' el turno Le doy round Agarra toda la pared La ropa toda sequita Las guachas bajan pa' caler Tu raca ataca, matame esa cacha Para sentirla bien Viene la amiga y estamos también Ella no anda con vichas de cien Ese booty, un melocotón Te gusta perria Tu amiga me lo contó Mami, de vuelta, ponte en posición Que si te agarro, siente la presión Mami, de vuelta, ponte en posición Yo te caigo a cualquier hora A cualquier horario Te caigo con un pal de flores Y yo pa' verle cabio Ese culo en el manejo No tiene adversario Que linda es ella Moriéndose el labio ¿Por qué? Ella está fina, está caliente, está durota Cuando ellas bailan Todos los turros alborotos Esa nalga está tan grandota En la nota Si no le ponen Tu reo se vuelve loca El party explotao Porque suena atao Su novio no sale Dejo el perro atao Con los ojos ramos Caledima si va y va Ya tú sabes O más Algo anda mal Ella una perra y su novio un gato Ojo chino le digo a ti gato En la clanda ella no usa taco Está conmigo porque soy burraco Los autos tiran el corte Siempre ribeteado el corte La guacha toda deporte Ser turro se me hizo deporte Yeah, ma Esa nalga está pa'l Cache, 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 cache Si esta turra que se agache Cache, cache Le doy ya hasta que se empache Pache, 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 pache Tu novio le falta cache Más que se cache Ey, mueve ese chapón Perra atrevido ese burrón Déjalo ese loro que sea el tobagón La marita encendida y en la jarra hay chandón Ahora no cuento pa' acá Ahora cuento un pa'l Esa nalga mata, taca, taca, tocan Le doy raca, taca, taca Tiene el tabub racas Que ella toca Taca, taca, taca Se me para, paraliza el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Taca, 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 le doy raca, taca, taca Tiene alta burracas y ella toca, taca, taca, taca Se me para paraliza el tiempo si se agacha Todas las guachas bajan porque taca Y yo topo el caché, 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 caché Si esta turra que se agache, caché, caché Le doy ataques en pache, 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 pache Tú no peones, falta caché, marquese caché Ey, mueve ese chapón, perra atrevido ese burrón Dejalo ese loro que es alto vagón La marita encendida y en la jarra y chandón Ahora no cuento paca, ahora cuento un pacón Rocha simpática, la mática, la cara que hace cuando hallan la miranda Es mágica y táctica, su ropa siempre táquita En la cama ya se elástica, es macho, no es machica La toco corte candy y ahora siente la presión Bata pago el mahón, se suelta sin tu ron Y me pongo tu ron, la presión Mándale termito, que esto no termino Que cale ese pedo, wow Ya léa, ya léa, miedo Mándale termito, mándale Ña, jéa, dirty más y baby D, J, Dr, D A ella le gusta el revolu Aque su novio revolu Se viene pa donde no hay luz, la rucha me pide Cuando suena el ran-can-can-can-can La porra se gachi lo levanta que me pide que la canta y la canta Tu no. Yo no la metes Yo la tengo moviendo el ojete Mientras vos estás agorriado por veinte Ella me pide que la sostes Eso culo grandote Typ *** Lo dote, dote, pa' perrear, pa' fumar Lo blon, blon, burra se pone, pon Cuando chandones, toma, cheto más, cheto más Tú estás, turra acá, mueva la butaca Con el mente saca, chuletón, chuletón Tú estás, turra acá, mueva la butaca Con el mente saca, chuletón Tú le suena el ran-kan-kan-kan-kan Peligro, ran-kan-kan-kan-kan Cuando suena el ran-kan-kan-kan Peligro, ran-kan-kan-kan-kan Muévalo, págalo to' Que se toto de los platos, lo saben to' Me vuelvan loco, se me loco to' Ponen reggaeton, party vacilo Ta' jodéselo, que Tú estás, turra acá, mueva la butaca Con el mente saca, chuletón, chuletón Tú estás, turra acá, mueva la butaca Con el mente saca, chuletón, chuletón A ella le gusta el revolú Aunque su novio revolú Se viene pa' donde no hay luz La rocha me pide Cuando suena el ran-kan-kan-kan-kan Peligro, ran-kan-kan-kan-kan Cuando suena el ran-kan-kan-kan Peligro, ran-kan-kan-kan-kan Cuando suena el ran-kan-kan-kan-kan Peligro, ran-kan-kan-kan-kan Cuando suena el ran-kan-kan-kan-kan Peligro, ran-kan-kan-kan-kan-kan Le gustan los autos al piso Le gusta bajar hasta el piso Ella no quiere pedir permiso Solo quiere cachet, 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 cacheteo Cacheteo, 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 mami te perreo, te perreo Hasta que rompemos el suelo Cacheteo, 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 tío Mami te perreo, te perreo, hasta que rompemos el suelo Escucha mi escribicho y se enamora Me manda mensaje y yo le caigo cualquier hora La pasa a buscar, ella sabe que estamos en todo Quiere fumar y fumar y salir de joda Ella se moja toda Las amigas la traja toda Esa es adicta el perreo Eso es veo Porque quiere cacheteo Mami te perreo Mami cacheteo Cacheteo, cacheteo, mami te perreo Te perreo, te perreo Yeah, yeah, yeah Meta guá, meta guacha Tu pussy en el party anda borracha Cuando perrea se le rompe la bombacha Yo la trae vidos por el Facebook lo se cracha Pal piso, pal piso Ay mami ese booty es un hechizo Si me dieras una chance garantizo Que te hago segurito de un mellizo Soy un rapero que le gusta el party seo Que tu novio no moleste que lo vemos feo Mueve ese booty en el Alfa Romeo Quiere una aventura y que sea su Romeo Vamos al party seo, party seo, party seo Meta fumeteo, fumeteo, fumeteo Vamos al party seo, party seo, party seo Meta fumeteo, fumeteo, fumeteo Cacheteo, 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 teo Mami te perreo, te perreo Hasta que rompemos el suelo Cacheteo, 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 teo Mami te perreo, te perreo Ya, ya, Kalev Dimansi, baby, desde mi lado, yeah. Ella quiere que le den, otra vez, un perreito pa' que sepas cómo es. ¿Qué voy a hacer? Digo en el Ciro DJ, no vio tu guachi sola, se puso a mover. Ella mueve el culo, baja, duro, duro chingoteo, perreo pa' tan locura. Eso te lo como todo, te lo aseguro, puro bellaqueo, ma, yo te doy duro. Ella mueve el culo, baja, duro, puro chingoteo, perreo pa' tan locura. Eso te lo como todo, te lo aseguro, puro bellaqueo, ma, yo te doy duro. Primero baja despacito hasta que sienta el temblor. Después sube esa nalgota como un elefator, me pide un shot, te doy dos. Esto se vende, cabrón, mira ese melocotón, la pata no chuletón. Y si me piden marihuana, le doy chuletón. Y si me quieren su cama, le doy chuletón. Y si me piden marihuana, le doy chuletón. Yo le doy hasta mañana. Ella mueve el culo, baja, duro, puro chingoteo, perreo pa' tan locura. Eso te lo como todo, te lo aseguro, puro bellaqueo, ma, yo te doy duro. Ella mueve el culo, baja, duro. Puro chingoteo, perreo pa' tan locura. Eso te lo como todo, te lo aseguro. Puro bellaqueo, ma, yo te doy duro. Cuando se trepa encima, se sube arriba de la tárima. Las nenas lindas rompen, vacilan. Fuman matías, esas son mías. Nalga divina, briten perreo. Y yo el que desde eso nos confundimos. Siempre en el pero, todas las guachas en el pariseo. Toma tequila, ahí le metemos. Ahí le metemos. Ahí le metemos. Todas las guachas en el pariseo. Ahí le metemos. Ahí le metemos. Toma tequila, ahí le metemos. Yeah, yeah, yeah. Que le estima si, baby. Ciro DJ. Entro en la party, corte que yo tengo un pique cabrón. Todas las gatitas se me acercan porque te humillan. Voy pa' la bolita y pa' la placa yo le doy más el low. Me toquí una tip, pero a mi peli no la vivió. Fumo 420 pa' que esos booty reboten. En la pista pida sote, chuletón después de las 12. 12. Fumo 420 pa' que esos booty reboten. En la pista pida sote, chuletón después de las 12. Pa' la cama tú, pulito va pa' YouTube. Y tu amiga me pichea hasta por Bluetooth. Tu marido me mira con cara de luces. ¿Por qué te meto si se apagan las luces? Me echo uno, me echo dos. Dale suelta hasta el dembow. Bájalo y súbelo mientras bacaneo yo. Sabe que la madre toma la pita. A mí no me ronca, no me incita. Que hoy tengo una llorica que está lista. Que cuando lo mueve ya se cita. Ratata, suelo meto a domicilio. Baja más hasta que llegue hasta el piso. Fuma más, damos con los coloquitos. Ay, 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 estoy rodeado de gulina. Fumo 420 pa' que esos booty reboten. En la pista pida sote, chuletón después de las 12. 12. Fumo 420 pa' que esos booty reboten. En la pista pida sote, chuletón después de las 12. 12. Le pongo la narca brincala. Pongo de vuelta meñale. Pongo mi toma cuchala. Pongo la pared pa' trale. Le pongo la narca brincala. Pongo de vuelta meñala. Pongo mi toma cuchala. Pongo la pared pa' trale. Rope la disco y tú siempre dices. Que se la da en la boca. Todas me piden, todas me llaman. Tengo la huacha loca. Roca gordita, nana culona. Baby yo quiero a todas. Una lo baja, otra lo sube y lo choca. Choca. La Utao DJ. La Dimas y Baby. La Dimas y Baby. Que se te produce. Omega, Omega. Estamos haciendo euros como un europeo. Mueve todo eso para abajo aunque nos miren feo. La huacha es tan atrevida, empieza el fumeteo. Rap, pap, 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 dale traqueteo. Dale traqueteo para el suelo hasta que tú te pongas puti. Estamos fumando flores como la de Nupi. Sé que estás con la amiga y yo le tiro la upi. Arrancamos cuatro y vente con la moto y Ruby. Abajo, arriba, explota ese toto. Me pide, perreo y yo se lo doy da. Izquierda, derecha, resume ese toto. Mami te lo rompo, toto. Todas las huachas pa'l piso, 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 piso. Ese culo lo cotizo, piso, piso, piso. No hago lo que él te hizo, piso, piso, piso. Piso, 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 piso. Bucutú, paca seco, que tu novia puro, chukulu. Le falta frutú, la perreo con el bucutú, si no hay lu, lu, lu. Bucutú, raka tapu, raka taca taca, bucutú. Baca seco, que tu novia puro, chukulu. Le falta frutú, la perreo con el bucutú, si no hay lu, lu, lu. A mí llego tu daddy, hay que te tumba el par Andamos de safari, casando un par de gratis Ando volando en el rally, y vendo un par de ratis Reggaeton como daddy, y aparte el party Con todos sus coris, hilos de mari, culo de body A los sentimientos los dejo a fori Le gusta a mi bicho, le gusta a mi short Ando con un fraco lleno y un par de champetas Esta noche baby quiero la combi completa Si tu novio es un corneta, yo te busco Le dice que no hay setas de calleta Poco tu, es una bu, que perrea para abajo Cuando paga en la luz, cheta la nena Siempre hagas, presta de actitud Si le das pie para abajo, cacheteo ese cu 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 Esta reta no sabe donde meterse Ando con un fraco y en esta unidense Yo soy negro pero estoy contando de él Y si voy a la disco, ella parte del party Con todos sus coris, hilos de mari, culo de body A los sentimientos los tiene a fori Le gusta a mi bicho, le gusta a mi shorty Ella quiere que la choque, que la toque, que la rosa Y le doy a recatar Ella guacha la de cosa en el party Se le conoce si le pone a recatar La turraca ya es tan loca Solidad ya se toca Buenas calapitas en la boca Las alfadas se aburrotan Ella me dice Y recatá, facatá La turraca se acatá Quiste algo se lo dan Se va con el matatán Guárdala, guárdala Le ayuda pa molestar Siempre me quieren llevar Porque ando re bacán Todo lo que sube va Va Su culo a mi bicho encaja Arma otro pero encaja Y ella no se queda en casa Ya tu sabes quien es Kaleb Di Masi Baby Junto a Papu DJ Yeah, 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 yeah Kaleb Di Masi Baby El gallo RKZ2 Esto de moda es el RKZ Que mal es que a él Sobran las letras en el laboratorio de Kaleb La guacha quieren a los turros Los tichos chafuá Ellos se pegan a la estera Porque en la caja que no mueve la botaca Te mandamos a saca, saca Sobra de mujer y de colito que me ataca Ataca, naracuto, paca, paca Rochonda de racha, racha Nada de chandón Vinotito corta un jarra La perra la red y dice Guau, 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 guau Demuestro el bicho y queda Guau, 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 guau Uno, dos y tres Bailamos otra vez A los recatés Sabes como es Bailamos otra vez Para hacerles Rap, papapapapapapa Rap, papapapapa Muévelo, muévelo Rap, papapapapapa Papapapa Rap, papapapapa Muévelo, muévelo Los negros estamos armándolo Las negras ferriándolo Mientras del Shatton Michael Se les baja el pantalo El turreo le gustó Del treino ya se cansó Donde pa' que yo sea hecho este costal Taca, 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 taca taca, 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 taca Con el приз tha andые, con el приз tha andые Taca, 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 taca Anda con un kilo y medio encima de la tana Es más peligrosa que toda la mafia italiana La conocen porque llega al bloque con escolta y una corta Encima tiran dos pa' arriba mucha lana Esa nena cobra varios por pisar la lona Anda con cuatro sicarios que le desempana Anda todo el tiempo viendo a quien aprieta Y va de frente y con las cosas claras Con ella ninguna se compara Las mata con el culo y con la cara Es demasiado cara Empieza a contar plata y nunca para Si te pasa delito te dispara Acelera su VM cuando termina el arreglo Se lo lleva por deporte y te comiste medio sueldo bandolera Si querés te lo devuelvo Te esperaré bajo la lluvia para vernos Como si algo me costara me meto sobre la pista Porque para mí esto es fácil como llenarte la lista Me gasté la de la calle, invertí la de la artista Y ahora estoy cuidándome de la poli y el periodista Una nena bandolera me está esperando afuera Y yo con nueve lotes adentro de la heladera Me dicen mero mero la verdad quien pudiera Agarrar una pista y hacerlo de esta manera Uh, se alborota, uh, se le nota, uh, me la pide toda loca en la boca Uh, se alborota, uh, se alborota, uh, se alborota Está grandota, ay, puedo guardar toda la droga Namo guachas por los pachas, no por los biches, tetete Se la cuelgo a los giles como un equis, tetete Si bardero, llena el quiero, mueven los paquetes, tetete Pero el que quiere tú, tú receta Mami, uh, apaga la luz Ella no se baña, pero toma champú No perdió la maña, siempre sacando el cu Guacha no soy Robin, pero ando en el hook Y si ves la plata del cajero El token me entrega el caquero Si su novio era un paquero Pajero fue pasajero Nosotros andamos negueros Con el lomero, mero, mero Con la sede, la de Diego, los más turros del potre Mami, uh, apaga la luz Lu, uh, apaga la luz Lu, uh, toma champú Pu, 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 pu Toma champú, pu, pu Mami, uh, pásame el champú Voy para el norte, pero vengo del sur Caigo con los pibes, recorté un par de Q Yo no soy Robin, pero vengo del hook Yeah, 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 yeah Calentí, mami, baí, baí Yeah, yeah Sé que el teletismo Que tu corazón rompió Pero hoy no es pa' llorar Hoy es pura diversión Así que deja to' tu atrás Pónteme a bailar Peppa y marihuana Para jamás Y cuesta el culo En la playa El sol combina Con su malla Y cuando fuma Ya se desata Esta cabrón Está weyaca Y muestra el culo En la playa El sol combina Con su malla Y cuando fuma Ya se desata Esta cabrón Está weyaca Hace calor En la playa Tu apretado El putillol Ese culo Mami Es uno en un millón Tiene arena Dentro La ropa interior Y se la saco Yo, yo Hace calor En la playa Tu apretado El putillol Ese culo Mami Es uno en un millón Tiene arena Dentro La ropa interior Y se la saco Yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una en un millón Tiene arena adentro, la ropa interior Y se la saco yo, yo Y la mami de Argentina Con la mano pa' arriba Esto fan pa' la turra Ya tu sabes Caleb Dimasier Blancet Boy Empieza a mover, 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 mover Empieza a mover, 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 mover Empieza a mover y me mueve la chapa Ese narcotra viene ni más trepa Empieza a mover y me mueve la chapa Mientras cuenta pa' acá Empieza a mover, 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 mover Empieza a mover y esa chapa me atrapa Esa nalgota rebota en mi cara Que empiezo a mover y esa chapa me atrapa Esa nalgota rebota en mi cara Empiezo a mover, mover, lo echando en mujer La huachacha to' la robé Un fan brasilero mientras la tuerca era malo Acelera, la llevo pa'l Benz Los superman usan sus tangas de capa Y las me comparan, yo con Kutenapa Nos figuramos en el mapa Se sube a la moto y ella lo derrapa Pa-pa-pa-pa-pa, dispara y suena rapa Pa-pa-pa-pa-pa, esas necas son para Pa-pa-pa-pa, la turra que me atrapa Pa-tra-pa-tra-pa, ella lo derrapa Pa-pa-pa-pa-pa, dispara y suena rapa Pa-pa-pa-pa-pa, esas necas son para Pa-pa-pa-pa-pa, la turra que me atrapa Tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-pa-pa Tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-pa-pa-pa Tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-pa-pa Tra-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-tra-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Empiezo a mover, 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 mover Empieza a mover, 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 empieza a mover y esa chapa me atrapa, esa nalgota rebota en mi cara, y empieza a mover y esa chapa me atrapa, esa nalgota rebota en mi cara, y empieza a mover, raparapapapapa, el buri lo tira parapapatra, ey, las pacas son para gastar, las moñas violetas son para quemar, embotellado en el club, al feca le apago la luz, ey, con la miel de Winnie Pooh, y todos los cueros tan full, empieza a mover, mover, su naga pesada como la de Nicky, en la cama es una friki, estoy fumando de sticky, arrebatado como un hippie, ey, le gustan los tigres, no la rata Mickey, tamangoteado a fishy, acelerando en el mini, encendido como un philly, baby, empieza a mover, 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 empieza a mover, 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 ella es una turraca, ya está buscando al más berraco, a la casa le caigo con mi flow bien caco, hoy ponete las iMac, nada de taco, que vamos a bailar un rato, y le dicen la turraca, rompe con el taco, já salgo con la itaca, repartiendo placa 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 y las diatones la turraca, mueve la butaca,The modified Fumean en la sandy leaf, Ella me pone malvado, tiene un culo XL Los turracos siempre activos, puestos para los billetes Y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe En mi coro cero feca, la gatita prende y quema Vamos a otra champaña y me pongo pa' la vuelta Estamos haciendo las misiones y rompiendo parisones La turraca quiere que le den distinto Turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la faca, taca Y le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, taca, taca Lielo en el cuello y en la jarra La guacha poder en el baúl, como campeón quiero vistiarla Quiero quemando blones, gorila glue, bájese tú Mientras del capo se acló Los burros explotados, los tics agotados, los míos afilados Los tuyos agilados, andamos blin blinados, el combo está activado Explotados, los tics agotados, los míos afilados Los tuyos agilados, andamos blin blinados Los burros en la motora, los turros El recate quemando sour, tirando corte Trajo la miga que se porte La gorra que no joda, que se rescate Si busca marihuana, la fumamos todas Angueo, perreo, tu elqueo, tu reo Pa'l suelo, pica, pica y enrolamos de nuevo set Tu to' lo quiero a tu, no violó Quiebra, taca, no me diga, basta baby, no desacelera Le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca y anda con la faca Le dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca Bú, 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 tú, raca tabú Estoy buscando una turraca que anda en el hood Estoy metiendo cinco gramos dentro del bagut Pa' llegar al party capsuleando con la crew Shorty, levántate el shorty Móstrame ese booty que se marca Cata con jogging, ustedes son personajes Está bien que hagan un cómic Federer en el tenis, ya se conocen mi historia Voy con los bandidos, el party encendido Soy el martes 13 de esos resentidos Tony Montana me dijo que el mundo es mío Y que mire a los ojos y de alguien desconfío Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Y la guacha se me pega porque ella tabuta Tabuta, 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 tabuta Ella se me pega y tabuta, 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 tabuta Este es el motherfucking remix Caletti, Maxi, baby Plantoboy, yeah Bruno, L.C. Dímelo, guacho Que se está pronto